¡Pensile lejne! ¡Mmm! ¡Cala lejne! ¡Ay no! ¿Qué pensile lejne? ¿O qué? ¡Pensile lejne! ¡Mmm! ¡No vuelve nada! ¡Cala lejne! ¡Pensile lejne! ¿Qué hago? ¡Quita la ovo para ver! ¡Nos no os vio! ¡Cala lejne! ¡Cala lejne! ¡Cala lejne! ¡Cala lejne! ¡Pensile lejne! ¡No basta! ¡No basta! ¡Nos lejne! ¡Nos lejne! ¿Qué es eso, bebé? ¿O para oren? ¿Qué es eso? ¿Pensil tú, Snowden? ¿No le haces eso? ¿O esto? ¿Ajú, bacha ahora? ¿No? ¿O para oren? ¿O para oren? ¿Está peo para oren? ¿Está peo para oren? ¿Está peo para oren? ¿O para oren? ¿O para oren? ¿O para oren? ¿O para oren? ¿Mamu, Kachi, harina, ¿yóparin? ¿Está peo para oren? ¿Está peo para oren? ¿Está peo para oren? ¿Cómo se refieres eso? ¿Está peo para oren? no la batalla que ganeosa no? tu plomitas? yo no la charara? no en haya tararla a la mamú le haste si cao que no? no tararla a la mamá o la mamá voy aar eh la eriganeas tararla a la ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo estoy con un pozo, ¿no? ¿Listo en aquí, Milena? Yo ¿Tienes Milena? Milto ¿Tienes Milena? ¿Tienes Milena? Yo... ¿Tienes Milena? 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 ¿Qué es lo que hay aquí? ah ah la ah 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 ¿Dónde está? Y... ...Cala yuca. Y... ...Gai Gurega. Y... ...Gatodoga. Y... ...Toblía. ... ... Y... ... ... Y... ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que 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 es lo Dorial de donde? ¿En qué? Porlang de donde? ¿Qué, Karen? Adiós cómo está. slécut. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!